Saludos a todos, soy Arnaud Bujons, arquitecto, responsable del proyecto Caseta de Paya, y me encontraréis en la formación STEP en el módulo 1 junto a Ricky Nitskin, y también en el módulo 6 y módulo 7 como tutor, y donde colaboran también los compañeros de Ocambuba y Rubén de Mónica Cebada Bioconstrucción. También estoy en la zona de Cataluña, con lo que si queréis hacer prácticas, este año seguramente haremos prácticas en sistemas SATES de rehabilitación con balas de paja, y sistema CUT y revocos. Un saludo. Hola, soy Mónica Cebada, y imparto la parte del módulo 2 del STEP a finales de abril, y acabo de montar la ventana y las bases para la parte del sistema CUT. Así que os espero en el hoyo de finales. Hasta pronto. Pues nada, módulo 3, esto es súper divertido, porque lo que hacemos en módulo 3 es construimos una mini casita de paja, normalmente de unos 3 metros por 3 metros, con una puerta y una ventana. También veremos en forma de maqueta diferentes resoluciones del tejado. Hola, somos Rubén y Patricia, de Taller Caruna, y vamos a impartir el módulo 4 del programa STEP. Sí, que consiste en el tema del aislamiento térmico exterior con paja para edificaciones existentes. Enseñaremos varias técnicas de SATI con paja. Te esperamos. Te esperamos. Soy Loris Carboni, de Bioconstrucción Los Guindales, constructor y formador. Os animo a que participéis en los módulos 2 y 5, que son sistema constructivo y revoco revestimiento. Os esperamos con mucho gusto. Es lo que protege la paja del fuego, es también lo que ven las personas que ven nuestra edificación y van a decir si les gusta o no les gusta por el efecto visual que tienen y eso lo da la calidad de los acabados. Módulo, lo que sea, sabe que hay una parte fundamental, una parte importante, en que tiene que ver con la proyección de nuestro oficio, de nuestro trabajo al entorno y al mercado. Aunque el STEP no está anclado dentro del sistema oficial de formación profesional en España, pero sí su estructura responde al sistema tanto español como europeo, porque, bueno, esperamos también que en algún momento sea parte de él. Gracias. Gracias. Gracias.